En la información les contamos que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que el derrumbe de rocas y tierra en la Costa Verde se habría producido por el humedecimiento de la zona. Afirmó que las geomayas realizaron una labor de contención importante. Añadió que es difícil afrontar este problema debido a que las municipalidades distritales y la de Lima no cuentan con los recursos suficientes. Recordó además que esta zona ha sido declarada en emergencia hasta el 18 de enero del 2020. El sentido de norte a sur será liberado apenas culminen los trabajos de remoción de escombros. Pero los carriles adyacentes al acantilado continuarán cerrados mientras se realicen trabajos de prevención. Si no entramos a las geomayas, que es lo que estamos poniendo ahora en estos días, es una solución o son soluciones que son paliativos. No van al fondo del asunto. El fondo del asunto es hacer un trabajo de desquinchado y además un trabajo de hacer como unas andenerías que permitan poder tener una verdadera contención. Lo que tenemos son trabajos de emergencia. Está también aquí el alcalde de Barranco y están responsables de INDECI. Están también los responsables de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana. Vamos a seguir trabajando. Pero también quiero decir que si no entramos a un tema de profundidad, todo lo que podamos hacer en estos tiempos van a ser meros paliativos. Justamente pedimos la declaratoria de emergencia para poder generar una posibilidad de contratar más rápido, pero también de poder tener recursos. Repito, ni la Municipalidad Metropolitana ni las distritales tenemos los recursos suficientes para hacer un ataque. Gracias.